Cinco curiosidades de Nápoles En esta ciudad, Maradona es verdaderamente un dios. En casi todas las calles hay alguna referencia al ídolo y muchas veces en forma de estampita. La ropa colgada de las ventanas es parte del paisaje cotidiano en cualquier barrio. Es digno de ver cómo cuelgan perfectamente estiradas muchas veces en espacios reducidos. Muchos edificios no tienen ascensor. Los paquetes se dejan en estos baldes que bajan con el dinero correspondiente al servicio prestado. El tránsito, a pesar de lo caótico y estresante, es admirable. Las motos, autos y peatones fluyen todavía no entendemos cómo. Los fuegos artificiales sorprenden a cualquier hora, en cualquier lado. Los usan para cumpleaños, casamientos, nacimientos y, por supuesto, cuando juega al Nápoles. No te olvides de suscribirte, dejanos un like y contanos en los comentarios si sabes alguna otra curiosidad de esta ciudad. No te olvides de suscribirte, dejanos un like y contanos en los comentarios.